¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 4 de esta fantástica aventura. Hoy continuamos la historia de Peter Parker y Miles Morales. En esta ocasión tenemos que ir a una nueva ubicación ya que la acción no termina, pero quise empezar con estas vistas espectaculares de la ciudad de Nueva York, ya que en este juego tenemos la oportunidad de ser asombrados por esta maravilla de gráficos. Quería comentar también que he estado cambiando un poquito los trajes, he estado haciendo alguna que otra misión secundaria por ahí. No he avanzado demasiado ya que es un juego bastante extenso, como ustedes ya lo saben, pero ahora lo que tengo planeado es avanzar lo más rápido que pueda en las misiones principales. Sobre todo ahora tenemos algunos objetivos importantes. Acuérdense que estamos en búsqueda del líder cazador Kraven, que es un sujeto bastante peligroso que ha estado merodeando en la ciudad y en el episodio pasado vimos que logró matar al escorpión, a Scorpio. Así que vamos a entrar por aquí porque... ¿Qué tenemos aquí? Parece que saquearon el lugar. Es el momento perfecto para usar la tecnología mejorada de realidad aumentada de Ganky. Mantén L2 para examinar el entorno. A ver... Bueno, aquí parece que hubo un tifón. Bueno, hablando de esto voy a hacer un pequeño inciso, una disculpa. Quiero mandarles un abrazo y desearles que todo se recupere y que estoy atento a lo que está sucediendo en la cosa de Guerrero, ya que sé que hay varios que estarán viendo este video que son de Acapulco, de Guerrero. Así que lamento mucho lo que pasó. Para los que no sepan, pues hubo un huracán bastante fuerte, bastante poderoso, que dejó muchos, muchos destrozos. Así que lo lamento bastante, muchachos. Ya saben que, de hecho, apenas apoyé un poquito con el tema de despensas. No fue prácticamente nada, pero lo más importante es que estamos al pendientes y les mando un buen abrazo y sobre todo sugerirles a aquellos que tengan la oportunidad, si pueden, pues enviar alguna que otra despensilla por ahí a la zona de Guerrero. En varias ciudades del país están centros de acopio donde ustedes pueden enviar algún apoyo. Ya saben lo que hay que enviar, aguas, comidas enlatadas, que estén en buen estado, obviamente, papel higiénico y otras cosillas que en los propios centros de acopio les pueden decir. Pero bueno, más que nada desearles que se recuperen pronto y ya está. Bueno, vamos a continuar ya con el tema del juego. Quería hacer ese pequeño inciso porque creo que no lo había mencionado, de hecho, por ninguna red. Así que quise hacerlo porque, bueno, es que esta parte de aquí me recordó mucho eso. O sea, es una piscina, destrozos y no podía pasarlo desapercibido. Aquí hay algo. Los sensores están bloque... Están analizando algo. A ver aquí. Completado. ¿Hay señal de ella? Encontré unas marcas de arañazos con rastros de metal. Las revisaré para ver si coinciden con sus garras. Bueno, recuerden que ahora estamos buscando a Black Cat, que es... Debo usar los componentes moleculares de la limadura de metal que encontré. ¿Qué es esta cochinada? Bueno, miren, yo me sé aquí un truco. Le voy a dar omitir rompecabezas y ya está. Lo que yo quiero es avanzar con la historia. No estar aquí haciendo 200 desafíos. Continuar. Bueno, ¿me vas a dejar ya evitar esto o qué? Omitir rompecabezas. Ya, por favor, quiero encontrar a Black Cat. Ya, por favor, que me están haciendo aquí crear la... Oye, me están haciendo aquí crear la cura contra todas las enfermedades. ¿Cómo que reiniciar? Deshacer. Omitir rompecabezas, sí. Normalmente son tres nada más. Ok. Bueno, todo esto nada más es para encontrar a Black Cat. Es un personaje que se ha vuelto bastante misterioso. Pero, como Peter no la ha podido encontrar, nos mandó a nosotros como chalán. Ah, mira. ¿Qué estaba haciendo aquí? Parece una caja de seguridad. Ok. Pero está vacía. ¿Aquí hay algo? Hay algo aquí. ¿Flechas? Bueno, una disculpa es que acabo de tomar también refresco frío y por eso... Con esto puedo reconstruir la escena. La escena del crimen. La atacaron. Y huyó. Huyó. Ya están pisándole los talones. Por esto es que hay que advertirle a la ciudad sobre los cazadores. Podría estar... Manténme al tanto. Podría estar muerta. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Debe ser ella. ¡Vamos! Esto pasó de ser una advertencia amistosa a una misión de rescate. Y... Espero que no sea demasiado tarde. ¡Vámonos! Felicia es ingeniosa, pero me preocupa por todo lo que hemos visto de los cazadores. ¿Te preocupa la expareja de tu novio? ¡Qué compasiva! Uy, 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 uy. Bueno, ese también... Hasta le pone limón a la herida del muchacho, ¿eh? Están hablando de que Black Cat era la ex de Peter. Y ya saben que Mary Jane es la actual pareja de Peter. Y... Y estamos buscando a la ex. Examina el entorno. ¿Aquí hay algo? A ver. ¡Aquí! ¿Qué es esto? Un nodo eléctrico. Apuesto a que hay más. Ahí hay otro. Bien. Un nodo más. Otro nodo. A ver, aquí hay otro, mira. Listo. Se dañó la línea con la explosión. Me pregunto qué enciende. Mantén el E2 para presionar el entorno. Otra caja de seguridad. Pero sigue cerrada. Arriesgó su vida para abrirla. Debo abrirla, pero no hay electricidad. ¿Y qué quieren que haga yo? ¿Aquí hay algo? Ah, me pide que identifique algo. A ver. Tal vez por acá atrás. Ah, aquí, aquí. Mira. Es esto. Ok, ya sé cómo hacer esto. Esto se hace así, ¿no? ¡Ay! Me quemé. A ver. ¿Cómo era? ¿No era así? Ah, no recuerdo cómo era esto. Yo me acuerdo. Sí, 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 pero... Pero yo no me acuerdo cómo hacer lo de los lazos estos. ¿Era con qué botón? Toma tus propias decisiones, investiga. Ah, quiere que siga investigando. Yo pensé que tenía que conectarlas de alguna forma. Aquí ya no hay nada. Black Cat necesita ayuda. Solo la encontraré si enciendo este generador. Sí, pero... Pero, 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 ¿cómo lo enciendo? Ah, a ver, espérate. Igual con un pequeño empujoncillo. Aquí. Ah, mira, tenía que venir aquí. Es lo que quería hacer. Ya está. Si ato el generador con mi telaraña, podré acceder a la caja. Y aquí. Y ahora... A ver. Tengo que conectar ese con este. Y luego... Este. Es lo que quería hacer desde hace rato, pero no sé por qué no me dejó. Ahí está. Bien. Ahora, ¿se ha activado algún mecanismo? Ha abierto algo aquí. A ver. No te metas ahí, payaso. Una caja fuerte. París. MJ, ¿hablas francés? Para nada. Pero, mándame lo que encontraste. Muy bien. ¿Qué es eso? Hay una especie de manual de instrucciones para una varita de guatón. ¿Guatón? Voy a investigar. ¿No es del señor Lee? Uy, uy, uy. Cazadores. Llegaron esos desgraciados. Debería seguirlos. Ah, y ahora me toca seguir esos peleles. De acuerdo con una traducción del arcana misterioso. Esa varita es antigua. De antes de Cristo. Supuestamente, quien quiera que la tenga, puede crear portales a prácticamente cualquier lugar que se le ocurra. ¿O sea, magia? Si consigue algo como eso. Se me ocurren algunos usos para eso. Miles, concéntrate en el plan. A ver, tenemos que seguir ahora ese helicóptero. O no sé ni cómo llamarle ese tipo de aeronave. Son del equipo de Kreven. Es ese, ¿no? Oigan, ¿esa no es la mansión de Doctor Strange? Me suena, eh. Acabaré con estos cazadores. ¿Esta no es la calle Blicker? Presiona... Camuflaje para acercarte a los enemigos sin ser detectado. Y realizar ataques sigilosos. ¡Shh! Órale, duérmete. Pero si no puedo... ¡Eh, oye! ¡Qué araña, ni qué nada! Vete por allá. Lo maté. Me maté al desgraciado. Ahora, tengo que acabar con todos los de los láseres, que esos son los peligrosos. Pero vamos a hacer esto. Por aquí. Y por acá. Nos está quitando tiempo. Paciencia. La capturamos y nos ganamos un lugar en el imperio de Kreven. Confías en... O Black Cat se le está pasando bomba, o yo me estoy perdiendo de una gran fiesta. ¡Horale, perro! ¿Qué nos había matado a ese? ¿Cómo aguantó? Pensé que no me habían detectado. ¡Horale, perro! ¡O sea que sí! A ver, faltaba uno por acá. Que creo que no lo he visto, pero me sale en el mapa. Me sale en el radar criminal. ¡Qué objetivo, ni qué nada! Mira, dónde soy yo. ¡Horale! Creo que aguanta el tipo. ¿Cómo aguantan golpes de Spider-Man? ¿De qué están hechos esos tipos? ¿Qué se toman o qué? Sí, sí estoy jugando con ustedes. ¡Órale, ven acá! Sí, 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 sí. A ver, otra más. Tú. ¡Oye, miserable! Algo me mordió. ¿Este dónde salió? La verdad ni lo vi, eh. ¡Horale! ¡Uy, me mordió ese! ¿Cómo bajan los balazos, eh? Bueno, por supuesto que van a bajar unos balazos, ¿no? Y... ¡Muérete, perro feo! Tengo que acabar con los de los láseres, porque son peligrosos. ¡Eh, órale, perro! ¿Quién más falta? Faltan del edificio de allá. No miren las luces. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué luces ni qué nada? ¡Uérete, perro! ¡Eh, cómo me alcanzó a meter una patada! Creo que hay un aguilucho ahí. ¡Uy, ni veo nada! Todo por culpa de esta aguila fea. ¡Párale! ¡Ven acá, cochinada! ¿Dónde estás? Bueno, mejor me voy de aquí, porque no veo nada. ¡Hola! ¡Muere, desgraciado! A ver quién falta. Este. No sé ni con qué me pegó ese. No pasa nada. Vale, ven acá. ¡Shh! Amarrado. ¿Qué das tú, hijo? Y luego tú también. ¡Uy, cómo lo jalé! ¡Mira, acabo de dejarlo! ¡Uy, la que le acabo de hacer este pelele! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo lo electrocuto! Bueno, tampoco era para tanto, ¿eh? Igual nada más era su primera chamba. ¿Esta casa de quién es? ¡Uy, qué es eso! Parece un portal. De los de Doctor Strange. Abre portales. ¡Eh, ni sabe abrirlos! ¿Cómo no se ma... ¡Oh! ¡Se robó la varita! ¡Y la magia es muy real! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Oye, Black Cat! ¿Podemos hablar? ¿Podrías ir más lento? Retrocede antes de que te mande al océano pacífico. ¿Cómo fue que interferiste? Aún usas el viejo canal. No tienes mejores cosas que hacer, niño. ¡Felicia, detente! Esto es imprudente, incluso para ti. ¿Quién es? ¡Ja, ja! ¿Eres tú, pelirroja? ¿Qué tal las cosas con la araña? ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí hay mucho celos, ¿eh? ¡Uy! Nos estamos teletransportando. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, una varita que te teletransporta a cualquier lado y la usa para robar arte. Bueno, pues seguramente ya mató a alguien con eso, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Volvieron los cazadores! ¿Cómo se...? ¡Ay, sí que les ha agrado! ¿Cómo la encontraron? ¡Detendremos al tipo que intenta matarte! ¡Roba tu propio artefacto místico! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Qué frío! ¡Y ni siquiera traje una burfanda! ¡Uf! ¿A dónde me mandó? ¿Me mandó? ¿A dónde me mandó? Que estoy como en el polo norte o no sé a dónde demonios me fue a meter. ¡Esa varita podría llevarnos directo a Kraven! ¡Vamos! ¡Esto nunca fue sobre Kraven! Entonces... ¿Quién es ese? ¡Poma, perro! ¡Se metió dentro! Bueno, ni modo que se metiera afuera. ¡Ja, ja! ¿Por qué no me ayudas a detenerlo? Eres Spider-Man. Ya has salvado a la ciudad. Lo harás de nuevo. Solo te preocupas por ti misma. Spider-Man tenía razón. Mira, niño. No es de tu incumbencia, pero... Mi novia está en París. Y la metí en problemas con unos tipos malos. ¿Has hecho algo por amor? Más o menos. ¡Uy! Ya llegó el mero mero, ¿no? Nah, son bots. ¡Ah, que se para allá! Vale, les he hecho un regalito ahí. Vale, perros. ¡Vamos! ¡Y! ¡Oh, ma! ¡Qué combos les estoy haciendo a estos peleles! Ahí para usted tengo... ¿Eso era todo? No me aguantaron nada. ¡Eh, espérate! Que ahí faltan más, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oye! Si ya me había subido... ¡Qué objetivo ni qué nada! ¡Mira! ¡Uh! ¡Qué combo! ¡Ey, cuidado! Hay muchos aquí. ¡Uy! ¡R1! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Me van a matar! Espérate. Voy a echar esto. ¡Bien! ¡Qué combo les hice a todos! ¡Vamos! ¿A dónde vas tú? ¡Uy! Vean qué combinaciones les estoy haciendo a estos. O sea, no saben ni qué le acaba de pasar, ¿eh? ¡Uy! Que acaba de llegar la artillería. Sí, ya me di cuenta. ¡Necesito toda la ayuda que pueda! ¡Vamos! ¡No tienes magia para las balas! ¡Tú tienes pelarañas! ¡Dale a la torreta y derríbala! Ahorita la derribo. Pero espérame, que hay unos estorbillos por aquí. ¡Fue increíble! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Qué araña, ni qué nada! ¡Oh, sí! ¡Uy, no! ¡Me mordió algo! ¡Eh! ¡Toma! ¡Órale! Le hice la del mago eléctrico ahí. Muchos poderes del Clash aquí en el juego, ¿eh? ¡Eh, perros! ¡A ver, perrito! ¡Vamos! ¡Hemos agarrado un perro! ¡Eh, me echaron algo como un aceite o algo. ¡Ah, me han quitado mis habilidades! ¡Toma! Creo que es este perro el que está haciendo eso. Ven acá, cochino. ¡Eh! ¡Uy! Y hasta crees que le vas a agarrar, miserable. ¡Ven acá! ¡Uy! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos a llevarte a París! ¡Tu novia te necesita! ¡De verdad eres Spider-Man! ¡Y! ¡Tomen, perros! ¡Para que aprendan! ¡Toma! ¡Destruido! ¡Y también! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Falta ese de allá arriba! ¡Ya te vi, hijo! ¡Vale, criminal! ¡Eh, que hay más! ¡Uh! ¡Esto me están dando una paliza! ¡No crees que no te he visto, eh! ¡Eso! ¡Mátalo! Bueno, tú el de allá arriba. ¡Vete! ¡Para allá! A ver, ¿qué más falta? ¿Son todos? ¡Ah! ¡Que hay uno ahí trepa! ¿Cómo se volvió a trepar si acabo de tirar uno ahí? ¡Bájense de ahí! ¡Les encanta ese poste! ¿Verdad, feos? ¿Ya son todos? ¡Ah! ¡Que falta uno más ahí! ¡Otro más ahí! ¡Ya, por favor, no! ¡Uy! ¡Vamos! ¡A ver, asquerosa! ¡Muere! ¡Ya está! Creo que ahora sí son todos. ¡Esto espero! ¡Órale! ¡Quiero romper este carro también! ¿Qué? ¿Qué falta? ¡Ah! ¡Mire! ¡El clásico que se trepa encima! ¡Dale! ¡De los postes! ¡Toma! ¿Eso te gustó, criminal? Dime que ya son todos, ¿no? ¡Uf! ¡Por fin! ¡Después de mil años! ¿Me voy a llevar a París? ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Oye, pero le dejó un buen regalo, ¿eh? No todos los días te regalan un bastón mágico para abrir portales al lugar donde se te dé la gana. ¡Muéstrame, Ali! ¡No, no, no, no! ¡No hagas eso, payaso! ¡Pelele! ¡Ya lo echaste a perder! ¡Qué estafada! ¡Te acaban de dar, criminal! ¡Una, lo engañaron! ¡Puedes acceder a probar un nuevo traje o estilo de traje! Oiga, ¿estos vapores para qué son? Viejo, ve a Connie Island. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo es que Misterio salió de prisión? Bueno, abrirá una nueva atracción allí. Podría ser el siguiente objetivo de los cazadores. ¡Buen punto! Y adivina quién más estará en Connie Island esta noche. ¡Lista! Llevas como un año perdido por ella. ¡Vamos, viejo! No me digas, viejo. Viejo, ¿qué lito están hechos el uno para el otro? Si no le invitas a salir, romperás las leyes de la naturaleza. ¡Ya veremos! ¡Después de ver a Misterio! Vamos a ver a Misterio. A ver ese rufián. ¡Oigan, miren nada más! ¡Una feria! Espero que no haya de esos sujetos que atienen las ferias, porque a mí me dan miedo esos tipos. A ver, vamos para allá. Oye, súbete, payaso. Oh, mira que me puedo meter a Spier aquí. Bueno, no hay nadie. A ver. Tantas payasanas para llegar a este lado. Métete, órale. ¡Métete, payaso! Mira, hay una rata aquí. ¡Mátala! ¡Ven acá, rata fea! ¡Muere! ¡Muere, rata! Yo no puedo matar a esta rata. Miren. Y estoy intentando asesinarla, pero no se puede. Ahí está. Espérate, una foto con la rata. Hay una rata aquí. ¡Ya vieron! ¡Miren! ¡Es una ratota! ¡Está enorme! Si te muerde una rata, te conviertes en hombre de rata. No, te da rabia y te mueres. Bueno, vámonos. Métete. Este juego es muy realista. Copió todas las ratas de Nueva York. ¿Deberíamos verlo de cerca? ¡Jamás! ¡Muere! ¿Qué? ¡Hola! Soy Quentin Beck, maestro ilusionista. Y esta es Betsy, mi socia. Y Cole, mi consejero técnico. Y esto... Es el entretenimiento de la... Próxima generación. Ah, sí. ¿Qué? Imposible. Excelente. Cole. Un joven valiente. Dispuesto a experimentar el futuro de primera mano. ¿Hay alguien más allá afuera con un corazón valiente? Vamos, vengan todos y experimenten el futuro. Ese no es el ojo de Agamotto. El de... El que trae a Doctor Strange en su collar. Maestro ilusionista. Explora el Mysterium. Hay un kiosco más adelante. Sigue avanzando. Me pusieron unos audífonos. Frutas de la experiencia. Diles a tus amigos. Y no olvides visitar las atracciones Mysterium disponibles por la ciudad. La prueba gratuita termina pronto. Gracias, Betsy. Sé que lo hará. Es hora de personalizar tu experiencia. ¿Qué es esto? Mientras miras estas imágenes, quiero que pienses en su futuro. Tus esperanzas y tus sueños. Ah, sí. Estoy recibiendo buena información. ¿Qué es eso? Me convirtió en Daft Punk. Ah, pues sí. ¿Literalmente soy Daft Punk? Qué cosa tan... tan extraña, ¿no? A ver, soy DJ. La verdad, L1. A ver, a ver, a ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene. Está difícil, ¿eh? El L me cuesta trabajo, ¿eh? A ver, me cuesta un poco. Así me gusta. Me cuesta un poco lo de los lados. Oigan, aquí viene. Vamos. ¡Tomen! Bueno, no sé ni qué acabo de hacer, ¿eh? Bien, hora de encender el ambiente. Vamos. Hoy ni la atiné. Nunca se me ha dado bien estos malditos juegos. Qué cochinada. A ver. ¿Pero que debo dejar presionado? A ver, ya hice la mayoría. Está difícil porque tienes que... Tienes que hacer las teclas para arriba. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cómo se loca! ¡Uf! Está difícil ser DJ, ¿eh? Vamos, ya más o menos lo hice. Vamos. ¡Tomen! Ok, ok. Ya se prendió la gente, ¿eh? Me costó trabajo. A ver, hacia abajo. Uf, está bien difícil. No le sé, ¿eh? Uf. Vamos. Oye, esto lo puedo evitar, ¿no? Ah, no. A ver, no. A ver. Uy, casi lo hago perfecto. Bueno, a ver, porque venía bien lento, ¿eh? Creo que ahora sí lo hice, más o menos. ¡Ah! Me está costando mucho trabajo esta tontería. Siempre se me ha dado mal esto. ¡Uy, no! Se me da muy mal. Vamos, otro más. Ya, por favor, ¿no? Ya está, ¿no? Uf, por fin. ¡Eh, qué pasa! Explotó esa porquería. ¿Es Lee? Es Martin Lee, ¿no? ¿Qué es ese barbón ahí? No, esto es una ilusión seguramente. L1, explosión trueno. Yo creo que no. Yo creo que esta cosa se mete en tus recuerdos. Y los convierte como en una animación, ¿no creen? Como un tipo Matrix. No creo que me lo hizo a propósito, ¿no? Toma, impact trueno. ¿Y tú? ¡Órale! El jijijijá del mago eléctrico. ¿Y tú? ¡Órale! El manotazo del megacaballero. Sí. Vale, impact trueno. Toma, un impact trueno. ¿Vamos? Ya, mátenlos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! Un grande. No puede ser. Ya está. ¡Muere! Vamos. ¡Uy! ¡Órale, impact trueno! ¡Uy! ¿Y ahora qué hago? Ese de allá. ¡Orale, rufián! Sáquese por allá. ¿Me van a sacar de aquí o qué? ¡Ay, pero yo no quiero! L2, R2. Yo no sé ni qué acabo de hacer aquí, ¿eh? ¿Y cómo? ¡Vámonos! Ahí me meto. ¡Qué porquería de máquina! ¿Estás bien? Sí. Esa cochinada ni sirve. Pero hasta entonces... Yo creo que él sí vio todo, ¿eh? ¿Este qué hace aquí? Entonces, ¿cómo viene eso? El entretenimiento del futuro aún debe resolver algunos errores. Hola, Pete. Linda camisa y zapatos. Muy lindos zapatos. Todo es lindo en realidad. Hola, Miles. ¿Ganky? Oigan, él es mi mejor amigo Harry. ¿Quién era Miles? Está iniciando una nueva fundación para la investigación. O sea, estamos iniciando una nueva fundación para la investigación. Hola. Un placer. Nuevo trabajo, ¿eh? ¿Aún tendrás tiempo para asesorar? Lo resolveremos. Lo resolveremos. ¿Vamos? Esa cosa me puso mal. Oigan, ¿y si mejor me despido? Ya se va. Fue un gusto conocerte, Harry. Sí, para mí también. ¿Qué agua fiesta? Ah, ¿estás bien? Sí. De hecho, mejor te veo luego. Es que tenemos un nuevo poder, ¿no? El impacto bueno. Vamos a hablar con Miles y ver que esté bien. Sí, lo haré. Ok. Parece inagradable. Qué pena que se perderán la mejor noche de nuestras vidas. ¿Eh? Ah, y ahora me toca andar con este rufián. A ver, ¿qué me puedo robar aquí en la feria? Soy Spider-Man. Este es el plan. Hoy es la noche del álbum Grandes Éxitos de Nuestra Infancia. Y las tres canciones principales son nuestras atracciones favoritas. ¿Tienes idea con quién te enfrentas? Buena suerte. La necesitarás. Rápiz, tú puedes. Muy bien, jugadores. El día de mi catillo la viste en el hospital. A ver, ¿qué tengo que hacer? Esto se hace como en orina, ¿no? Vamos. Yo nunca había visto esta cochinada, ¿eh? Ya está. Ya gané. Vale, perros. Esto debería estar en los mingitorios. No, quédese, lo viejo feo. ¿Por qué no agarraron el premio? ¿Qué es esto? ¿Aquí qué? ¿Cómo dejé que me convencieras de esto? Ah, es un juego. ¿Cómo puedes pensar en comida en este momento? Ya me conoces. Tengo muchos talentos. Claro. ¿Y este juego qué hace? No será el juego más peligroso de la historia de la humanidad, ¿eh? ¿Y esta porquería qué hace? ¿Nada más eso? ¿Qué porquería de juego? Vamos a una montaña rusa. Eso es para niños, ¿no? Espérate, que aquí hay básquetbol. ¿Qué es eso para la ronda 2, Pid? Alguien debe estar. ¡Adelante! A ver. ¿Qué dijo ese? Puedo usar el modo creativo. Y esto también se hace cuando vas a orinar. Vamos. ¡Tírala inútil! Ahí está. A la primera, puercas. A ver, otra más. Inicia el control. Y ahora... R2 y L2 para disparar. Vale. Vamos. Como que Pid... Pid no era el amigo de Francis. Bueno, no era ni su amigo. Era un viejo loco de... Trabajaba con Francis en Alaska. Bueno, ¿ahora qué vamos a jugar? Yo quiero subir a la montaña rusa. A ver. ¿Este qué vende? Ah, nada. Empújalo, mátalo, Mary Jane. Vamos a empujar a la gente. ¡Eh! Espérate, las canicas. Ah, no. ¿Qué es esta porquería? En las canicas te puedes ganar una alcancía. A ver. ¡Uy! Son las estructuras más estables. ¡Probémoslo! Conozco a alguien que se gastó 20 dólares para intentar derribarlos. Sí, sí. No, fallé. Qué pelele. A ver. Pero todo porque no me dejó apuntar esta porquería de juego. ¡Órale! ¡Toma! Se supone que no puede hacer eso. Pues, ¿de qué les pone? ¿Les pone tierra o qué? ¡Oh! El de la... A ver, la máquina del amor. Bien, vayan a que los declaren almas gemelas. Yo iré solo. Veré si radio vibras de Casanova. Buena suerte. Almas gemelas, ¿eh? Sin presión. ¿Qué sabe esta cosa de nosotros? Todo. Eh, toca el touchpad. ¿Qué? Tal vez que deberías mudarte conmigo. O tal vez que todo aún es muy pronto para pensar en ello. Sí, tal vez. ¿Qué? Wow, eso no puede estar bien. ¿Qué está analizando esta cosa? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado. Por aquí, probemos este después. ¿Qué cosa? ¿De qué habla? Espérame, yo quiero seguir jugando otra porquería más. Solo quedan tres. En fin, una vez que hagamos todo lo de la lista, uno de estos premios será nuestro. Espérate, yo quiero otra cosa. No quiero nada más estas porquerías de juegos. Pero quieren que me suban... Que me suba a la mantis. ¿Alguien dijo go-karts? Con tu forma de manejar, paso. Go-karts, eh. Sí, 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 vamos. No, tortolitos. Hay más parque que explorar. Sí, vamos a los go-karts. A matar a alguien. Uy, el de los go-karts. Eh, bueno, el trabajador este. No te preocupes, te cubro. Se ve un poco rufián ese, ¿eh? Trabajando. Su primera chamba. Es un monstruo. Mecánico. Y salvó el día. Gracias por sacarme, amigo. Pudo terminar mal. Sí, es un monstruo ese. Mejor ir a la montaña rusa. Ah, yo quería ir a los go-karts. Menuda ratas. Muévele, muévele. Sube el demonio de la velocidad. Vamos, vamos. ¿Y esa transición qué? Miren, va Harry con una señora. No te preocupes. No te preocupes. Vas con un monstruo. Además, Spiderman va enfrente. A ver, puedo levantar las manos. Ah, mira. Ustedes no lo pueden ver, pero si levanto el control... Esperen, golpeé mi micrófono. Si levanto el control, literalmente se levantan las manos. Qué cosa tan... A ver, levanta las manos. Inútil. Eso. Vamos. Qué gráficos, eh. Esto es como la feria del GTA. Pero está más grande la montaña rusa esta. Es de madera. Bueno, muchas han sido de madera durante muchos años, ¿verdad? La otra vez vi un video de unos que se murieron, una de estas. Ah, también vi de un juego mecánico que se cayó. Oh, vean nada más. Los ojos artificiales y toda la cosa. Cuando te subes a estas cochinadas, como que te sale el grito solito, ¿verdad? Levanta, levanta las manos. Inútil. Levanta las manos, payaso. Ah, ya terminó esto, ¿no? Vamos. Arriba, arriba, arriba las manos. ¿Ya tan rápido se acabó? Bueno, estuvo bueno, eh, la verdad. No voy a decir que fue una porquería, porque la verdad... Increíble. Se ve que se esforzaron los del juego para crear esta cosa. Ey, la otra señora que estaba con Harry. Ay, muy bien, valiente líder. ¿Y ahora qué? Nuestra última atracción de la noche. El martillo de fuerza. Ah, tú sí sabes. Nunca he estado con la campana. Pero seguí intentando cumplir. Hay que empujar a la gente. Creo que este será el año. El martillo de poder. Viste la cara de ese tipo. Bueno, pero es... Ay, ¿qué es esto? Estaba curioso. Eso fue curioso. Espero que Miles pueda verlo. Hayley tiene mucho talento. Ah, son las escrituras de su amiga. Familiar y moderno a la vez. Bien, ¿alguien recuerda un par de cosas del curso de arte? Oigan, aquí hay varios juegos, miren. Quiero el pulpo. El pulpín. No sé por qué siento que se veían mejor las caras en el anterior Spider-Man, pero tal vez es sensación mía. A ver, hay más juegos, ¿eh? Quiero probarlos todos. Igual me dan un desafío si los pruebo todos. ¿Eso qué es? ¡Azo los topos! Entonces le tienes que pegar con un mazo cuando salgan. R apuntar y agita fuerte el control hacia abajo para martillar. ¡Vamos! 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 ¡Tengo que agitar el control! ¡33! ¡Uy! ¡Esa eco hizo 40! ¡Mucha violencia dentro de esa señora! ¡Súbete a la mantis voladora! ¿Y la mantis voladora dónde está? ¡Ah! Está allá. ¡Vamos a la mantis! ¡La mantis voladora! ¡Vamos! Sí, ahorita vamos. Primero vamos a hacer esta porquería de la mantis. La mantis creo que se sube por aquí. Sí, ahorita voy por el martillo. Pero antes quiero completar todos los juegos para ir por mi premio de todos los juegos. A ver. Es aquí. A ver, la mantis. Oh, sí. Demasiado alto. ¿Cuándo ese tipo se anda colgando de los edificios? Una payasada. Oh, sí. Ve a reclamar tu premio. ¿Sí? ¿Qué a dieta va a estar ese monstruo? A ver, ¿qué me van a dar? Espero que me den unos 500 dólares por haber completado todos los juegos de la feria. No, me van a dar una patada en los glúteos. ¿Quieres ir por esa salchicha con chili que mencionaste ayer? No, después de la montaña rusa. A mí esto me aborruja igual que los carritos en atrás. Lo siento. Oigan, ¿y cómo bajo ahí? ¿Qué es esto? Apoyarse en la barda, a ver. ¿Y estos peleles me siguen? Nada más me van siguiendo como animales. Como perritos. Pero quiero ir por mi regalo. A ver qué me van a dar. Según está a 25 metros. Pero no sé cómo pueden saber cuántos metros está todo. Mi premio, señor. Elegir premio. Ah, puedo poner un gorro. Espérate. No, el brillante, el brillante. Tiene que ser uno brillante. El tejano. Este. Este brillante. El tejano. Puede ser el tejano. Voy a llevarme el tejano. No, no sé cuál, ¿eh? Este. El de payaso. Bueno, la verdad no están tan malos premios, ¿eh? Vamos. Ahora tenemos que ir al final, que es este... La prueba de los músculos. Casi todos eligieron el sobrado tejano, ¿se dieron cuenta? Este sí que es un jovencito corpulento. Sí, señor. Bienvenidos. ¿Quién va primero? Sí, vamos. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí para...? ¿Sabes que nunca me quitaré esto, cierto? ¿Vas a usar eso en la oficina? Agita rápido y fuerte el control hacia abajo. A ver. Agita para golpear con el martillo. A ver. Con calma, Harry. No te lastimes. Lo único que saldrá lastimado es el orgullo Parker. Chicos, los dos son bonitos. A ver. La va a romper, ¿no? Eso no es normal, señor. Este tipo ya se metió cosas, ¿eh? A ver. Este sí era mi año. Oh, sí. Bien hecho, ¿eh? Bye, virus. No tengo idea de cómo lo hice. Bien. ¿Qué tal si hacemos algo más relajado? La rueda de la fortuna ya no es tan rápida. ¿Rueda de la fortuna? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, bueno. Y vamos del lado contrario. Bueno, ¿vieron lo que acaba de hacer ese patán? Rompió la máquina. Significa que tiene poderes. Va a ir a romper máquinas. Van a andar de chismosos, ¿no? De lo que acaban de ver. Van a ignorar lo que acaba de pasar, gusanos. Pero si acaban de ver qué tipo tiene superpoderes. Muy feliz, muy feliz. Este es el baile feliz. Uy, siempre hay algo. Siempre, ¿verdad? ¿Los juegos artificiales? ¿Los juegos artificiales? Debo escribir una historia diferente. Y ganarme su confianza. Oye, ya se te ocurrirá algo. Siempre lo haces. Gracias. Claro. Y, oye, si necesitas ayuda de tu amistoso vecino Spider-Man, diría que nosotros también hacemos un buen equipo. Incluso si se me olvida la champaña. Menudo corrupto. Ah, ahora sí. Ahora sí emana el amor. Pero antes... Estaban las seis de payasos, ¿eh? No es fácil hacer fuegos artificiales en un videojuego, ¿eh? Eh, ¿qué pasa? ¿Y estas tarántulas? ¿A quién estaban buscando? Ah, a este señor, ¿no? Si nada más anda chambeando. En su primera chamba. ¿Y cómo va a bajar ella? ¿Y tu traje, hijo? ¿Y el traje, payaso? Ah, ya está. Vamos. ¿Qué objetivo a la vista? Ni qué nada. Eh, le pegaste a tu compañero, hijo. A ver. Eh, no va, perro. Sáquese para allá. Eh, oye. Vamos. Vamos. Eh, ¿quién me echaron? Uy, sí, pobre Harry. Que se muera. ¿Qué es? Siempre me ha caído gordo Harry. No lo veo por ningún lado. No lo veo por ningún lado. Nuestra cápsula de la rueda de la punta. Menudo parásito. Haré que esté a salvo. Y tú también cuídate. A nadie le cae bien. ¿Sabes que no voy a ningún lado sin mi secuario? ¿Así llamas a tu mantarraya de Sable? Lo sigo trabajando. Te diré cuando encuentre Harry. ¿Otros más? Pues, ¿qué crees que estoy haciendo? Me estoy defendiendo, mosca. Y, órale. Y además disfrutando de mi nuevo sombrero. ¿Cómo ves, criminal? Eh, hay uno ahí. Qué flechas ni qué nada. Y rompemos el bote de basura del parque. Ah, y ahora me mandan carros. Bueno, un poco rara la animación de esos coches. No, más tipos. Eh, oigan. Peleles. Vamos. Trabajo para mis super tenazas. Uy, qué jugada les acabo de hacer, criminales. Vamos. Hasta luego. No parece que el escuadrón de matones de Kraven esté interesado en él. Para nada. Entonces solo va atrás, TomTom. Gracias por el dato. Sí. Seguiré buscando a Harry. Arale. ¿Qué mira ni...? Ay, sí me pego. Pues sí estaba en la mira, eh. Ven acá, órale. Uy, faltan más. Eh, perros. Espérate. Vale, perros feos. Ya se murieron, ¿no? Ya. Muéranse, perros. Uy, ese perro. ¿Cómo me pegó? Están durísimos los perros, eh. Uf. Vale, perro. Y tú, cochinada. Sácate. Otra vez siguen molestando a estos asquerosos. Tú payaso, ¿qué es ahí? Qué granada, ni qué nada, órale. Ven acá. Muévete. Ahí te quedas. Para siempre. Oh, ahora helicópteros. Uy, me disparan. Redes. Redes sociales. ¿Qué va a caer la araña? Uh, ya lo agarraban al pelele. Por hacerse el rudo, eh. Pero él está muy fuerte, ¿no? Uf. Vamos. Órale, perros. Tengo que ir por este. Vale, bájate. Y tú, el de allá arriba, ven acá. Ven acá. Es como que traen unos ganchos, eh. Miren este de ahí. Uy, hay un montón aquí. Vamos. Órale. Sáquese. Uy. Vamos. ¿Cómo que probablemente no? Si vimos que se lo mató. Hay que eliminar a la araña. De una vez que puedas. Órale. Muere. Ya no sé dónde salen tantos enemigos, eh. ¿Cómo contrata tantos personales ese tipo? Oh. Espérate, que les tengo una habilidad, eh. No, han bloqueado mis habilidades. ¿Qué van a bloquear mis habilidades? Órale. Toma. ¿Les gustó ese combo? Y a ti te levanto del suelo y te... Uh. Qué jugada de la lucha libre le acabo de hacer a ese, eh. Órale. Porquería de animalejo. Pero ¿dónde salen tantos? Qué descarga, ni qué nada. A ver, ¿dónde está? Está inútil. Me está disparando desde allá. Vamos. Ven acá. Muérete. Muere. A ver, qué molestos son estos tipos. Ya los vi allá arriba. Vale, bájense. A ver si se caen. Eh. Muérete. Falta este. Qué objetivo, ni qué nada. Tú eres mi objetivo. Vamos ya, por favor. Aquí otro más. Oye, está rudo, eh. Bueno, pues mira. Ahora, trágate esto. Esta. Que aprendas a respetar, porquería. A ver, tío Lucas. Oh, no puede ser. Llega más. Bueno, ese no es el más listo del mundo, eh. No, la noria. ¿Qué no está Mary Jane ahí? Ah, no, esa no es la noria. Qué cochinera es esa cosa. ¿Qué era eso? Qué desperdicio. ¿Para qué ponen esos fierros si no tienen nada? Ah, bueno. Hubo un ataque y todo. Y la gente como si nada. ¿Qué demonios hacían estos ahí? Ya no había nadie en la feria. Bueno, hasta luego. Vamos. Hay que jalarlos. Pero echarle más telaraña. Eso se va a despegar, eh. No, cazadores. Allá arriba. Y. Hasta luego. Bueno, maté a esos tipos. Seguro, a ver, se cayeron ahí en medio. Ah, sí. La clásica. Parar trenes con las telarañas, eh. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uf. ¿Y dónde está Miles? Vamos. Tengo que levantarlos. Órale, para arriba, arriba, arriba. Inútiles. Pero ya deberían haberse muerto, eh. Uy, no. Con cuidado. Uy, uy, uy. Vamos, muchacho. Van a caer a las llamas. A ver, tengo que controlar esto así. Y esto así. Vamos. 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 Bájense, peleles. No, llega más gente. No, ya me vio ese pelele. Dale, bájese, señor. Smery Jane. La van a matar. Se llevaron al panzón. Uf. Tienes que soltarlos, Peter. Tienes que soltar esos peleles. Se va a morir esa señora, eh. O la va a salvar seguramente Harry. Es ese monstruo. Es Harry. ¡Para arriba, boscas! Bueno, eso es físicamente imposible, eh. Bueno, el tema ahora es ver por qué su amigo es un pulpo. ¿Cómo le emana esa asquerosidad? Se lo lleva como si fuera su chica. Bien, debemos hablar. Vaya que sí. ¿Spiderman? Lo sé, lo sé. Pero primero, ¿qué es eso que sale de tu cuerpo? Creo que es mi tratamiento. Uy, 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 uy. Eso no es su tratamiento, eso viene del espacio. El doctor Connors me dijo que es una especie de exoesqueleto que aprende por su cuenta. Pero no tenía idea de que... Espera. ¿Me entiendes lo que esto significa, no? Ambos tenemos superpoderes. Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el... Lo siento. Aún debo averiguar cómo funciona esto. Qué lástima que ninguno de los dos tenga un laboratorio de última generación para hacer algunas pruebas. Iré a despejar la costa. ¿Te veo ahí? Dime cuándo estés listo. Ah, y así nada más. ¿Que este peleo no era el duende verde? Ah, no, luego sí se transformó en el venoso, ¿no? Le... Le... El venom que cayó del espacio le echó un poco, ¿no? De su baba. Bueno, increíble. Escondite de Braus... Acabo de ver lo que pasó en Goni. ¿Qué fue eso? Pues, ah... ¿Recuerdas a mi amigo Harry? ¿Sí? ¿Era él? ¿Cómo? La verdad, ni idea. Puede ser el tratamiento que recibió. Oh, es Harry. Debo irme. A ver, me habla. Ya busqué la función. Hoy me caí. Está bien, me balanzaré por ahí. Pasa por ahí. ¿Cuántas veces has dicho eso y lo dices literalmente? Bueno, vámonos. Me dice que vaya para allá. Vamos para allá. Uy, quiero hacer aquí una jugada épica. Pasar debajo del puente de Brooklyn. Si ese es el puente de Brooklyn, ¿no? ¿O es el otro? No, quién sabe. Mira, 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 mira esto. Realmente este juego es como dar un turno en Nueva York. Según yo, la mayoría de las calles están hechas como... En la vida real, ¿no? Mira nada más qué velocidad. Hago esto y saco más poder. Increíble, ¿eh? Este juego está hecho de una manera espectacular. ¡Ah, es el loco! Ah, sí. Mi padre solía comprarme el combo de soda y salchicha. Y yo, como un estadounidense que se respeta, lo disfrutaba. Y ahora me quitaron todo eso. Ah, sí. Para empeorar las cosas, parece que Spider-Man trajo una nueva amistad para pasear en las noches. Justo lo que necesitaba la ciudad. Otro justiciero que haga lo que se le venga en gana. ¿No te bastó con corromper a una persona, Spider-Man? ¿Necesitabas a dos discípulos para hacer lo tuyo? Añadan a la lista de gente desagradable a los cazadores y al criminal reformado Lonnie Lincoln, alias Tolstall. Y tendrán una receta para la ruina de cualquier... ¡Táquese! Ahí nos vemos, señor. A ver, vamos a hablar con el miserable de Harry para descubrir qué está pasando. Este loco se quiere matar, ¿eh? Ciencia, amigo. Hago ciencia. ¡Oy, sí! Así que, Spider-Man, le dijiste MJ, ¿y no a tu mejor amigo? Fue para protegerte. Quise hacerlo... Claro. Sí, entiendo. ¿Y el chico al que asesoras es el otro... ¿Spider-Man? Han pasado muchas cosas mientras tú estabas en ese tanque. Créeme, lo sé. Con cuidado. ¡Ups! ¿Por qué se mueve la chamarra? Prepararé algo de café, porque parece que será una noche larga. ¿Van a practicar sus poderes? ¡Demonios! ¡Uy, sí! Muy divertido, ¿no? Porque tiene una PC Gamer ahí. ¡Oh, no hay tan gamer! El enfriamiento, la verdad, no es muy bueno que digamos. El del procesador. La gráfica parece una cuadro. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y estos payasos? Telarañas, pulpillos... ¡Menudos delincuentes! Están de borrachotes, ¿verdad? Estábamos... Hacíamos experimentos. ¿Y el doctor Connors? Quizás se tomó el día. No. Él no se toma días libres. Debo irme. Sí. Sí, te llamo luego. ¡Qué destrozo hicieron ahí los peleles! Pues ya está. Necesito un minuto. Harry tiene superpoderes. Todo está pasando tan rápido. Yo... Espera, ¿qué es eso? Chicos, estoy recibiendo una señal extraña del Spider-Bot. ¿Tú también la recibiste? Ganky, ¿estás haciendo pruebas de algo? Estaba por llamarlos. Aparecieron un montón en la red de la nada. Usan unos extraños protocolos inalámbricos. Echaré un vistazo y te avisaré que encuentro. Bueno, pues esto lo vamos a descubrir en el siguiente episodio porque hoy hemos tenido un capítulo bastante intenso con muchísimas novedades. Hemos descubierto que Harry es un Venom o tiene los poderes que le hacen emanar tentáculos oscuros de su cuerpo. Y además se ha enterado que Peter es el verdadero Spider-Man y también se enteró de Miles. Así que ahora esto le va a dar un giro total a los acontecimientos. Pero por algún motivo yo siento que algo va a pasar entre la relación de Harry y Peter. No sé por qué me da la sensación de que... Bueno, es que todos ya conocemos la historia de Spider-Man. No siempre se terminan peleando esos dos. Pero, aún así, quiero ver cómo demonios sucede esto. Porque también hay que recordar que el villano todavía no aparece, que es Kraven, ¿no? Bueno, quién sabe. Ya saben que este juego siempre tiene unos giros argumentales bastante potentes. Así que vamos a descubrir todo eso en los próximos capítulos. Un saludito y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!